Quizás sea el tema famoso del mundo y uno se imagina que tienen la fábrica o la oficina, el gran shop, y no, es realmente muy chiquito, debe estar hace muchos años así, ahí dice que está en 1706, y este es el lugar que adentro no se puede filmar, pero van a ver que algo hice hasta que ahí me enteré que no, no se podía, esto está frente a los tribunales En su interior hay muchas variedades de té distintas, distintas colecciones, como por ejemplo las partes más premium, estas son todas tenebras, se las puede abrir y colarlos, estas latas cuestan 20 libras, pero la tercera sería gratis, y después estas que son más tradicionales, que también se pueden agraer, cuestan 8.50, porque son especiales, y está lindo obviamente llevarse algo, los valores son casi similares a los del supermercado y obviamente mucho más baratos que los de la Argentina